de la ciudad de TN5 Estelar. Donde 13 mujeres han sido asesinadas de manera violenta con arma blanca machete de corda información preliminar por parte de las autoridades policiales. Entre ellas una menor de edad y 12 personas más que resultaron con graves heridas y fueron llevadas al hospital Aníbal Murillo Escobar de la Ciudad Cívica. No obstante, en torno a ese hecho, las autoridades policiales ya realizan las diferentes investigaciones correspondientes en esta noticia que de manera preliminar se mantienen en desarrollo por parte de los entes policiales quienes aún realizan lo correspondiente en torno a este hecho sangriento que se ha suscitado específicamente en la colonia 21 de noviembre del municipio de Olanchito, Llor. Estaremos atentos para brindar mayores detalles, pero de manera preliminar se habla de tres mujeres que perdieron la vida de manera instantánea y dos más que resultaron heridas en este sangriento hecho y una nueva masacre que se ha registrado en el sector del litoral caribe hondureño.